Una de las reinas actuales de Instagram en México sin duda es Alejandra Treviño, una modelo fitness que gracias a su impresionante cuerpo ha logrado tener hasta el momento más de 2 millones de seguidores. Sus fans no se pierden una sola actualización, pues siempre sorprende a todos con una nueva sensual pose y ropa sugerente. En esta ocasión, Alejandra volvió a deleitar la pupila de los internautas, pues compartió una fotografía en la que lució un apretado pantalón de cuero y una original blusa que mostró su espectacular escote. Aunque su ropa estaba arrugada, Alejandra bromeó con la situación diciendo que debía considerar aprender a planchar, sin embargo, a sus seguidores no les importó eso, y la felicitaron por su belleza y buen humor. También recibió mensajes de soñadores poetas. Yo tampoco plancho mi ropa mamida flojera, así está perfecta y muy bonita mi amor arroba aletrevino 95 cara sonriente cara sonriente gato sonriendo gato sonriendo fuego, y, mi bello amor, que linda eres, sos. El sentimiento más bello de esta vida, desde que te conocí, le diste a mi vida y mi alma, el motivo más grande, por el cual siempre por ti vivirá. Con tan solo 22 años, la regiomontana es toda una figura reconocida a nivel mundial por las candentes fotos que publica presumiendo sus peligrosas curvas, sin embargo, ella misma ha revelado en ocasiones anteriores que no siempre ha sido así. Según ha contado la guapa Alejandra Treviño, alguna vez pesó únicamente 45 kilos, pues tenía anemia. Fue entonces que decidió tomar más en serio su salud y comenzó a alimentarse mejor y a interesarse por el mundo fitness. Compartir fotos de su proceso de transformación en Instagram le ayudó a obtener motivación, pues sus seguidores solían alentarla para que continuara cuidando de su cuerpo y llegara a obtener el cuerpo que siempre había deseado. Con información de la neta noticias y soy agrupero fotografías tomadas de Instagram, arroba aletrevino95. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.